La ciudadanía mexicana, para nosotros, para muchos de nosotros, no puedo decir, no puedo hablar por todos, para muchos de nosotros es importante. Yo sí quiero que mi hijo tenga la nacionalidad mexicana para que él haga y deshaga su antojo, bueno, dentro del marco de la ley, ¿no? Tribuna la senadora Olga Sánchez Cordero, a nombre del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo 30 constitucional en materia de nacionalidad mexicana. Adelante, senadora. Con su venia, señor presidente, honorable Cámara de Senadores. En nuestro país, el artículo cuarto constitucional ha reconocido desde el 2014 que todas las personas tienen derecho a la identidad, cuyos componentes son la fecha de nacimiento, su nombre, su apellido, sexo y su nacionalidad, e implica la obligación a cargo del Estado de garantizar su cumplimiento y expedir a través de las autoridades competentes gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento de los ascendientes, tutores, custodios de los menores, preservar y exigir su cumplimiento. La ausencia de oportunidades de desarrollo de muchos de nuestros conacionales, especialmente en el ámbito laboral, ha dado lugar a que un considerable número de mexicanos hayan buscado estas oportunidades laborales en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, país en el que conforme a los datos del anuario de migración y remesas México 2017, habitan aproximadamente 12 millones de mexicanos, de los que cerca de la mitad se encuentran en condición migratoria irregular. Lo que trasciende necesariamente a la condición de que se encuentran en condición migratoria irregular, lo que trasciende la condición de sus hijas e hijos menores, pues quedan en una situación de vulnerabilidad, debido a que en gran número de casos se les impide el real y el verdadero ejercicio a su identidad y a su nacionalidad. México ratificó en septiembre de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño que prevé en su artículo séptimo como derechos de los menores, los de ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento, tener un nombre desde que nacen, adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a conocer a sus padres y hacer cuidado por ellos. Así como la obligación del Estado y de los estados partes en esta convención de velar por su aplicación de conformidad con la legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes, sobre todo cuando, de otro modo, el niño resulta apátrida. Contar con una nacionalidad forma parte del derecho a la identidad y es en consecuencia un derecho humano. Por tanto, es obligación del Estado mexicano, además de garantizarlo y promoverlo, considerar que en cumplimiento al principio de progresividad en la materia, como se ha resuelto por la jurisprudencia de nuestro alto tribunal, tomar medidas que atiendan primordialmente al interés superior de los menores para lograr su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, lo que deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todo lo concerniente a su vida. Tradicionalmente, se consideró a la nacionalidad como un lazo establecido entre el Estado otorgante y los miembros de su grupo social. Sin embargo, esta concepción ya ha sido superada, pues al ser un derecho humano reconocido por nuestra Constitución, es una prerrogativa inherente a todos los seres humanos, por el solo hecho de ser. por lo que el Estado mexicano debe establecer las normas necesarias para que se haga valer y eliminar a través de ellas cualquier obstáculo o cualquier restricción para su cabal ejercicio. Sin embargo, la fracción segunda del artículo 30 de nuestra Constitución condiciona la adquisición de la nacionalidad mexicana de las personas que nazcan en el extranjero a que sus padres mexicanos sean y hayan nacido en territorio nacional. Así entonces, si los padres nacieron en el extranjero y adquirieron la nacionalidad mexicana por el derecho de sangre, no transmitirán la nacionalidad mexicana a sus hijos porque serán apátridas todos los hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero. Sobre todo, si nacen en un país que solamente contempla la nacionalidad a través del derecho de sangre. Lo anterior no es un tema menor pues además de que con ello se transgrede el derecho humano de las personas a tener una identidad los invisibiliza ya que al impedírseles contar con una constancia de su existencia y de su pertenencia al Estado mexicano se les deja en condición de apátridas lo que los hará enfrentarse a situaciones de grave discriminación a pesar de estar prohibida por nuestra Constitución. Y no sólo eso sino que quedarán impedidos del ejercicio de otros derechos humanos como son el de educación el de acceso a la salud entre otros muchos. Conforme al criterio del derecho de la sangre los padres, la madre o el padre que sean nacionales de un determinado país transmiten su nacionalidad a sus hijos sin que interese si estos o aquellos son nacidos en el extranjero. Este criterio ha sido reconocido por muchos países por ejemplo en Europa Francia Italia España así también como los Estados Unidos de Norteamérica a pesar de que dicho criterio también tendría que aplicarse en México esto no sucede así debido a que la fracción segunda del artículo 30 constitucional limita la adquisición de la nacionalidad mexicana tratándose de quienes nazcan en el extranjero a que sean hijos de padres mexicanos o de padre o madre mexicana no solamente mexicanos por el derecho de sangre sino que haya nacido en el territorio nacional así entonces se considera que hay países en los que la nacionalidad no se otorga conforme al derecho del suelo sino solamente por el derecho de la sangre es obligado concluir entonces que dicha restricción no hace sino traer como consecuencia el que las personas que deberían tener derecho a nuestra nacionalidad no pueden tenerla les es limitado de ahí que se propone suprimir la porción normativa de la fracción segunda del artículo 30 constitucional que dice nacidos en territorio nacional ahí están las palabras estas son las palabras desde la tribuna de la senadora Olga Sánchez Cordero quien se convertirá en la secretaria de gobernación la ex ministra de la suprema corte de justicia de la nación quien se convertirá en la secretaria de gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya era hora que nos diera algo para aplaudirle Olga Sánchez Cordero después de estar defendiendo a capa y espada los salarios de los ministros de los jueces que ganan una millonada y que quieren seguir ganando más que el presidente de la república para no para no ser corruptos bueno pues Olga Sánchez Cordero presenta esta iniciativa para reformar la constitución que creo que es muy importante y es un tema importante para los mexicanos que estamos en Estados Unidos para los mexicanos por nacionalización por naturalización aunque hayan nacido en el extranjero porque sus hijos corren el riesgo precisamente de quedarse apátridas sin patria y mire ya que estamos hablando